hola mis amores cómo están pues espero que bien aquí les traigo un videíto donde vamos a trabajar con esta modelo que tiene el cabello bastante duro y simplemente vamos a secarla a blow one aquí simplemente le aplicamos lo que es la manjarilla natural y vamos a secar con nuestro laseador de eboni natural bueno aquí utilicen diferentes cepillos para empezar la empecé con un pequeño para estirarles bien lo que es el cabello porque tiene el cabello bastante difícil y es un cabello natural es nunca se había pasado un blower y simplemente vamos a ir trabajando con este tipo de cepillo y yo estoy estirándole con el cepillo pequeño y simplemente me estoy ayudando de él y vamos a utilizar el cepillo grande un cepillo natural y también vamos a utilizar un cepillo de peinar que es para el calor este me va a ayudar bastante para poder realizar el blower que ella requiere quiero mandarle un saludito a todos mis suscriptores y suscritoras que me siguen y siguen al pie del cañón como dicen y quería pedir disculpas a nosotros vídeos que no podía subir con la con la voz porque es que tenía problemas con el audio entonces ya por fin lo arreglé y estamos aquí trabajando en pie bueno aquí les decía que este cabello bastante difícil y son cabellos que no están acostumbrada a pasarse el blog y nos llega esto a la peluquería y tenemos que decir que si tenemos que trabajarle porque son cabello que se nota la diferencia cuando tú haces este tipo de trabajo aquí hay que dar mucho calor mucho calor yo di más de los 80 pasos pero me ayudé bastante con el enlaceador y este tipo de cabello requiere de muchísima grasa e hidratación primero la hidratamos pudimos bajarle un poco lo que es el crecimiento con el enlaceador y aquí verán lo que es el resultado aquí yo estoy pasando mi 10 pasos del cabello y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.